Llamame como es, llámame como yo Quiero, hemos sufrido un huevo aquí Hey, que, que loca, dime que loca Que loca, dime que loca tuve Enamorado de algo, no lo sé Chance attack, never chase a bitch Mask on, fuck it, mask on Mask on, mask on, no sé fuck it, mask on Cada forma ni que yo Soy como soy hasta que leílo Two cops, a coro con la gang Yo fui leal, yo nunca me volte Yo parque soy, ya tu sabes por qué Te quiero negro, ellos no nos conocen Too much green, I was stuck in my room Mucha mierda, todo por falta de fusion Somos desbloque, nos aprendimos a caer bien No me conocen, no me digan lo que hacer I tell you mama, I was right for money Tú me quisiste como no me quiso nadie I'm sorry ma, when you was crying on your room I know the struggle, ma, we from the same blue Hey, que loca, dime que loca, que loca, que loca, que loca, dime que loca tuve Enamorado de algo, no lo sé No, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Pero gracias ¡Suscríbete!